¡Gracias! 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 ¿Tienes miedo? Pero pero la yo de mi izquierda, ¡le tengo que volvyll de esto! ¡¿Por qué?! La es la la que tiene menos movilidad. La que menos puta. ¿Por si te v tava a arruinarse? Puso mucho a la derecha, si me entero. Pues mejor ahorita es que nos anden diciendo, ¿no? Ok. Ya mejor que nos digan ahorita. Y ahí en amor a la noche. Ahí vienen. Ahí ya alcanzan mi escolarito. Yo te pongo bien agarrada. Sí. Sí. Hola, buenos días, mi nombre es Sarai y yo le voy a pegar su vacuna, ¿de acuerdo? ¿Se la paró? Es la dosis de refuerzo, la vacuna es moderna, ¿me descubre por favor? Miempre relajadito su brazo, mucho frío, va al piquetear. Hay que hacer un poquito de frío. Hay que hacer un poquito de frío. Ya me estoy desangrando. Ah, está bien. Le falta salvo con la vacuna, ¿no? ¿Aquí? ¿Yo? Sí. Aquí no hay una vacuna, no hay una vacuna. ¿Aquí no hay una vacuna? ¿No? Aquí no hay una vacuna, no hay una vacuna. Ahí está. Hay una vacuna, no hay otra vacuna. No hay otra vacuna. ¿Lo cortamos este? 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 ¿Tres días? ¿Tres días? ¿Tres días? ¿Cómo? De todas formas, si alguien tiene alguna duda, o se llega a sentir mal, por favor, levante su mano para que pudiera solucionar. En estas dos filas, ¿alguien se ha sentido mal? ¿Alguien ha tenido alguna molestia? ¿No? Sí les recogieron ya sus papeles, ¿verdad? Muy bien. Esta fila y esta fila, si me hacen favor, la salida es aquella puerta que está hasta el fondo. Van a salir, por favor, por la parte de atrás. Que les vaya muy bien. Gracias. En estas dos filas, ¿alguien ha tenido alguna molestia? Siente la razón documento, ¿verdad? ¿Alguien ha tenido alguna molestia? ¿Alguien ha tenido alguna molestia?